Para toda la raza cumbiambera, ahí les va un popurrí de cumbias Me mandó llamar María Salomé, pa' que le tocara un poquito el acordeón Me mandó llamar María Salomé, pa' que le tocara un poquito el acordeón Se ha contentado, pa' que le toqué el tau, tau, María Salomé Se ha contentado, pa' que le toqué el tau, tau, María Salomé Y sigue el sabor terrible, ahí va otra Música 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 Amanda la está regando, porque no cierras la llave Nomás vas alborotando al marido de tu comadre Y a la señora de enfrente, nomás se pasa quejando Buen dice que su marido, tu nombre vas pronunciando Amanda cierra la llave, Amanda cierra la llave Amanda cierra la... Sierra Leña Y síganle bailando cumbia Porque ahí va otra No seas ingrata, compadécete de mi alma Que suplir yo no porque en él logran tu amor No seas ingrata, compadécete de mi alma Que suplir yo no porque en él logran tu amor Mira mi vida, mis ojos no tienen calma Abre mi pecho y fíjate en mi corazón Mira mi vida, mis ojos no tienen calma Abre mi pecho y fíjate en mi corazón Abre mi pecho y fíjate en mi corazón Que suplir yo no porque en él logran tu amor Abre mi pecho y fíjate en mi corazón Que suplir yo no porque en él logran tu amor Bailando, bailando, eso Así, eso Sigue, sigue, ahí va otra Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a las playas, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena, me decía con su boquita, vente vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena, me decía con su boquita, vente vamos a bailar ¡Suscríbete al canal!